Están a un 36 dentro de la partida, vamos acá ¿Qué conseguimos? Llevamos la XM8 juntamente con la Bison Es muy difícil, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy difícil conseguir lo que vendría siendo la UG Le he estado dando vueltas y vueltas acá al mapa y no la hemos conseguido absolutamente nada Ya que como saben, la UG es el arma que evoluciona conforme hagas daño a tu oponente Vamos acá, ¿qué viene esto? Este escáner, el cual me está indicando de que alguien viene a buscarme Alguien viene por mí, vamos acá Estamos en la terraza, ¿dónde estás? Ya lo vi, ya lo vi, está hasta allá al fondo, en el árbol, vamos acá Viene, viene Vamos, está a grasito, uy no, 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 a grasito de la piedra, me quitó mucha vida Solo fíjense, ¿a cuánta vida me dejó un botiquín acá? Me asusté, pensé que con eso me iba a mandar el lobby, vamos acá, ¿quién? Colocó pared Tenemos la Bison, juntamente con la XM8, nos curamos de una Nos tira una granadita, no, 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 no Estamos demasiado lejos para que esa granada nos impacte, uy casi, casi caía Si me caigo, regalo la partida, así de fácil, buena, vamos No, no, me quiere, este crack me quiere eliminar a puras granadas Vamos acá, ya se vino Ya se vino, pero tengo una mina, así que, bueno, con algo de suerte mi crack va a terminar subiendo acá Y se va a terminar llevando esa mina, no creo La verdad eso es lo que yo pienso, pero vamos a ver qué pasa ahorita Vamos a escuchar pasos, creo que viene, creo que viene, vamos a ver Creo que viene mi crack, vamos a ver aquí Esperamos, somos pacientes un momento Esperamos, cautela Buena ¿Qué pasó? Se lo terminó llevando, se terminó comiendo esa mina Qué buena acá Pensé que al final no iba a regresar, pero vino Y fue una kill bastante fácil ahí Vamos Y bueno, quedan 15 a un eco de la partida Llevamos una kill Conseguimos la MP5 Ya la hemos evolucionado con doble chip Pero la UG, ni señas de la UG Vamos a ver acá Vamos Buena Hay uno más al fondo Vamos La soma te queda un momento Tantito Por favor Vamos No, 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 tenía Tenía esa inyección que te hace revivir nuevamente No, así que solo le dimos piso Vamos, creo que ya se curó Vamos a ver acá No, acá está Vamos Le colocó pared Me quitó mucha vida, vamos Está tocadísimo No, 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 colocó pared, creo No, sí Ya se encerró Y va a ser muy difícil Bueno Dejamos ir esa kill Tenemos que esperar a que baje Vamos a lanzarle esto Allá arribita Yo sé que no le vamos a quitar nada de daño con eso Pero de igual manera Seguimos esperando acá Vamos Espero Allá viene Yo viene El de tres No, no, no Buena Asesinato triple Qué buena Solo fíjense No, he tenido suerte ahí Vamos Uy, chalequito mejorado Uy, chip Conseguimos chip Y así vamos a mejorarnos La MP5 Al máximo Vamos acá Nos curamos Buena Vamos a ver aquí Necesitamos una mira Nivel 4 Aquí para la AK-47 Vamos ¿Qué? Vamos tres kills Si quedan todavía Todavía quedan 8 Dentro de la partida Aquí Hay gente Vamos Vamos de una A ver si podemos sumar Una kill más Ahí Me hicieron algo de daño Vamos Vamos acá Solamente le quitamos 16 Le vamos a intentar salir Por acá Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos que ubicar Allá va Vamos Nos agachamos Pegamos 71 Y unos amaritos De más Vamos Enquedamos a zona De una Quedan 7 A un extra De la partida Aquí Viene mi crack No, no, no Le dieron de baja Ahora no sé Quién le dio de baja Yo lo dejé tocado Pero alguien lo terminó Dando de baja Vamos a ver acá No sé ¿Dónde está mi crack? Aquí Un botiquín No, no, no Acrasito de mí Venía Casi, casi Si no lo veo Me elimina de fácil Así de fácil Colocó pared Ahí hasta ¿Qué les digo? Vamos 7 Solamente 7 Le hicimos de daño Ahí vamos Colocó pared Acá Vamos Bueno Al final de cuentas Nos termina Nos termina enviando Al lobby Al piso Y pues 8 kills Vamos a ver aquí Cuántos puntos nos dan 22 Bueno